No te preocupes que olvídate solo en práctica, tica-tac, tiki-tac, solo en cloc Y bueno amigos, se juega la semifinal de este mini torneo de la Copa GNP por México En punto de las 9pm en cancha del Estadio Olímpico Universitario entre estos dos equipos Y por un lado tenemos al equipo de Cruz Azul, equipo de que antes de que se cancelara la Liga MX el torneo pasado Llevaba una racha de 8 partidos sin perder y en esta Copa GNP por México Ha demostrado su poderío y que no pierde la forma ya que en la fase regular ganó los 3 de 3 partidos Ante la América, el Toluca y el Pumas Y es por ello que nudo que ante a los Tigres saque la victoria y amarre su pase a la final Los cementeros han recuperado piezas importantes, jugadores que el torneo pasado fueron fundamentales Y tal vez si Voli los alinee para este partido, se trata de Santiago Jiménez y Jonathan Borja Por lo que es muy probable verlos en el once inicial Por otro lado amigos tenemos a los Tigres, al equipo del Tuca Ferretti Equipo que tuvo una irregular fase de grupos Empatando con los equipos más irregulares que estuvieron en su grupo Empatando contra el Mazatlán y empatando contra el Atlas Que como sabemos ya fueron descalificados Además el equipo del Tuca cuenta con un triunfo ante las Chivas Y es por ello que llegan un poco motivados a enfrentar al Cruz Azul y a buscar su pase para la gran final Y bueno amigos el partido entre Cruz Azul y Tigres correspondiente a la semifinal de la Copa GNP por México Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de tu DN En este caso será Canal 5 En esta ocasión no lo ha transmitido Azteca Y es por ello que únicamente va por Canal 5 A partir de las 9pm hora del tiempo del centro de México Cracks hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si te funcionó Y nos vemos para un próximo video